Buen día, su servidora, Marta Irma Chavira Martínez, directora del Departamento de Control Escolar, les da la bienvenida a este nuevo siglo escolar 2020-2021. En esta nueva modalidad que nos ha tocado vivir, a los alumnos de nuevo ingreso y de reingreso les damos la bienvenida. El Departamento de Control Escolar es la base más importante de nuestra casa de estudios, en la cual debes de reunir ciertos requisitos. Los requisitos que a continuación te menciono son el acta de nacimiento en original y dos copias, el certificado de secundaria en original y dos copias para los alumnos de preparatoria, el certificado de preparatoria para los alumnos de universidad en original y dos copias, la CUR en original y dos copias, así como una identificación oficial y un comprobante domicilio, unas fotografías digitales, las cuales las debes de llevar a la Universidad del Norte de Tamaulipas, ubicada en Madero 2540, esquina Cono Campo, o bien mandarlas a nuestra página oficial. La Universidad del Norte te da la bienvenida a este nuevo siglo escolar. Alumnos de nuevo ingreso y reingreso, sean ustedes bienvenidos. Gracias.